El biólogo Enrique Alba, del Centro de Salud de Chicama, anunció que la campaña de vacunación antirrábica continúa en el distrito, con próximas jornadas en Chicama Centro y el Centro Poblado de Chiclín. La meta establecida por el equipo de salud es vacunar a 1.180 mascotas en todo el distrito de Chicama, garantizando así la prevención de la rabia. Comunicarles a la población que se está haciendo vacunando contra la rabia y hoy día nos toca Chicama Centro, vamos a avanzar así por todas las calles y les pedimos que nos proporcionen su tiempo para poder vacunar a sus mascotas. Díganme en cuanto a lo que se iniciaron por los asentamientos humanos, ¿cómo ha sido la aceptación de parte de la población con sus mascotas? La aceptación sí, la gente ha accedido, al menos cordialmente, nos ha brindado su tiempo y hemos podido vacunar en la mayoría de las casas, hemos encontrado a la gente dispuesta a vacunar a sus mascotas, haciéndole conciencia que es necesario para poder evitar esta enfermedad y nos ha brindado su tiempo, como les digo, y se ha podido avanzar una buena cantidad. Faltan algunas casas que sí que no ha habido gente, no ha habido gente que no ha estado en su casa y vamos a volver a su casa a poder vacunar a sus mascotas. Díganme, el porcentaje que están solicitando para esta temporada la vacunación, ¿a cuánto se puede llegar a vacunar? Estamos dispuestos a lograr casi al 100% porque nos piden una meta alta, ¿no? El año pasado fue cerca de 1.100 canes para vacunar, en este año se nos ha pedido, se han ingratado en 1.180 vacunas, o sea, 1.180 canes. Esperamos lograr hasta menos, ¿no? Más del 90%, 95% lograr vacunar, ¿no? En el mejor de los casos. En Chiclín creo que están coordinando con el centro de salud o el policlínico, también ahí con la encargada de la salud de la musculidad para poder también avanzar, ¿no? En el policlínico estamos con la ayuda de la señora Susan, Susan Cuba, estamos ahí como puesto como un punto de vacunación, pero el día de mañana, el día de mañana se piensa ir, ¿no? En forma masiva, ir casa por casa, ¿no? Vamos a tener el apoyo acá de trabajadores del centro de salud y vamos a tratar de avanzar lo más cantidad de canes posibles para vacunar, ¿no? Vamos a salir con más gente para que vayan a lo largo de todas las calles. Ahora, los requisitos del animalito para que pueda ser vacunado. Ah, ya, este, se le inculca a la gente que, este, nos preste, este, su bozal, un bozal, ¿no? Porque hay algunas personas que tienen mascotas que son muy agresivas, son animales muy grandecitos, entonces se le recomienda a la gente que, este, preste su bozal, ¿no? Que tengan su animalito con su bozal para poder ir vacunarlos, ¿no? Y que estén, claro, sanos y no estén, este, preñaditas las perritas, ¿no? Esos requisitos que no pueden. Los requisitos, sí, y que tengan claro la edad que son de tres meses hacia arriba. Según el biólogo Enrique Alba, la campaña ha tenido una respuesta positiva, especialmente en los asentamientos humanos, donde se ha logrado inmunizar al 90% de las mascotas. Se espera que la comunidad de Chicama siga participando activamente en esta campaña, contribuyendo a la seguridad sanitaria y el bienestar de las mascotas y sus familias.